Tu solo, tenemos que ayudarte todos, así como hemos hecho los demás. Bueno, porque me enfoque en 200%, ¿me entiendes? 200%. Ay, ¿qué quieres hacerlo tú solo para decir? Yo solito me hice comandante, no dependo de nadie. ¿Cómo te dices? ¿Empresas? ¿Cómo te dices? No, yo era al revés de Antártir, me va a donar 50 euros que ganó, no sabía. Se pudo creer que se haya ganado 50, pero no creo que se los haya dado. Fantástico, acante. 70 gomitas. O sea, me gané 70 de oro en la vida. Ah, bueno, con el fragmento ese que me estaba contando, Denny. Qué chismoso, yo te dije nada, eso me pudo ver. El chismoso eres tú, porque el que pudo nuestro никто es tú. Tú fuiste con mi chisme. Tú fuiste con el chisme. Acabaste el diente. Yo, yo te pregunté, que le dijeron hasta ti. Y tú dijiste a mi tornito. Se derrababa todo. Tú lo dijiste, tú lo que estás así, que andaste guachi guachi. Guachi guachi, muévete ahí. Yo te pregunté. Estaba haciendo mi cambio. Me estás cegando al asesor Hice cambio arma y tengo un arco en la segunda cambio de arma No puedo hacer nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo uno? ¿Cómo lo ponemos conmigo? Yo también. Ah, me dan la pena Si, me pone a la mascarilla en el gol para el próximo cambio ¿Puedo ver? Yo lo pienso ¿Ves? Preparas Dicho comprarme algo y... Ok, a ver ¡No me acuerdo! ¡No me apetece! ¿Qué mierda es bastante grande en Fumbayas? Hay dos comandos vamos al lente de frente ay me muero ah no me muero no me muero armas que daga aquí funcionan para matar a esos bichos no sé no nunca maté uno ¿cómo que nunca mataste uno? nada nunca maté mucho con esas armas que me da no me dejaron sola no me dejaron sola como luna hace que no randa si me muero el combate no puedo ver ni que viera ay no sé si lo mato porque los demás no me dejaron ese como se llama el... no sé si que está ahí al lado no me dejaron ver porque ahí podemos encontrar un... atrás porque yo puedo... podemos infiltrarlo por abajo y... por el agua cuando entramos no nunca nunca no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está buscando un super? Puedo descargar un centaur Tienes que saber Carter, irte por el lado derecho, mira Por el lago Te tiras por eso de ahí y te subes Pero por el lago, si no, vas a morir Porque hay muuuchos enemigos ¿Pero la guerra? ¿Seguro? Si, por el lago Por la parte derecha, viste Argentina Exacto Por ahí... Te puedo dibujar en el mapa ¿Te comen uno de los perros ni de la gente igual van a atacar? Creo que esos te quitan menos que una corona Que un... Que un player ¿Qué dices? No, a mí no te llegan las cosas ¿Qué te dices? Que no te llegan las cosas por el WhatsApp Ah, es que... Mi teléfono cuando está en modo... Buen modo de internet Entonces no llega nada ¿Yo? No... ¿Lo estás pegando, Harriet? No, a mí no... No, no... Se está buscando un tipo como escudo pero dejó de caminar Agárrenme, agárrenme Ah, no... Ahí ya no está... Dijo... Ah, ¿Para qué se vendó? No sé porque el mío se gira, pero me estoy pegando a la puerta En serio, me estoy pegando a la puerta Estás para seguir a la puerta Estás para seguir Yo me estoy pegando a la puerta Yo llegué por... A la vuelta, Locke Mira, estamos acá Ahí Estás peleando Pues bueno, pues bueno Ya seørej Sergala ¿Qué será? Es un tipo, bacano, me gusta el color pero muy malo el traje Carlos tiene un pedazo de ram Nada mal ¿Dónde encontraste esa rama, cara? Es para comprar agua, viste Quebró una escoba de largo y se comieron ¿No me enseñaron de la arma? ¿Cómo? El arma con la que empecé, no sé dónde se saca la arma El amigo, el amigo no Venga 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 Agárrate un gozo ¿Estás pegando la puerta? Casi lo mato, salió con uno de HP Cércate, tío Cércate 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 No 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 Uy, te estaban pegando a la arieta Estaba al lado, venía a hacer daño a la puerta de que no te estuviera Si, querí que te estuviera al lado Si, si estuviera al lado estaba de ahí, caminando con... No, y no Si, que idea, se prendía fuego al lado A ver si, yo con su fuerza Tú sube, nomás sube y quédate acá y pega, lo que sea O cántale, no sé qué 20 20 20 20 20 20 19 Lo sacamos de trabajo en este área Hacemos un Troushade y de acá le pegamos al serve No, esto es carnao... Acá hay supline, así que mejor sacamos un supline, ¿no? Es carnao Carga, salta Salta, pincere Ah, llegaste bien Corre, corre No lo sé, pero yo sé que el mago es uno de los más rápidos para correr No sé cuál es el skill, pero corren rápido Oh, un montón de error del juego, excelente A mí también Amén